Los ejecutivos de automóviles alemanes están usando la frase velocidad china. Esa es la velocidad que deben alcanzar para competir con la creciente industria automotriz china que se ha convertido en un gigante impulsado por baterías. En la Feria Internacional de la Movilidad se presentaron siete marcas chinas de vehículos eléctricos. Hasta algunos de los seguidores tradicionales de los automóviles alemanes, hombres de mediana edad y mayores que suelen visitar una feria automovilística en Múnich comienzan a mostrar interés por los competidores extranjeros. En teoría, sí, estudiaría comprar un coche eléctrico chino. Conduzco un Mercedes, un gran coche con motor de combustión, pero debo mirar al futuro y al comparar, la opción eléctrica es excelente. Los chinos, por supuesto, son mejores en cuanto a precios que Volkswagen. Estoy muy decepcionado con VW. Los números no son favorables para los fabricantes de automóviles alemanes en el extranjero o en casa. Este año, la marca china de vehículos eléctricos BID superó a Volkswagen como la marca más vendida en China. Aquí, en Alemania, la industria automotriz se contrajo un 3,5% en junio en comparación con el mes anterior. En general, esa disminución está frenando la producción industrial alemana, que se redujo en un 1,5% durante ese mismo periodo. China tiene un mercado de automóviles eléctricos enorme, el mayor del mundo. Cuando desarrollan tecnologías, cuando Europa se vuelve cada vez más eléctrica, no sorprende que crean que hay un buen mercado en el que pueden crecer. Lo que me parece fascinante es ese equilibrio y tensión. Llegan y presionan a las empresas europeas, pero este salón del automóvil es una oportunidad para que vengan y digan, deberíamos ser tomados en serio. Así que puedes ver sus autos junto a las marcas establecidas. Berlín actúa para abordar las preocupaciones sobre la producción en el país. La semana pasada aprobó recortes de impuestos corporativos de 32.000 millones de euros durante cuatro años para revitalizar la producción en la economía más grande de Europa. Esta semana anunció la expansión masiva de las estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país. Además, el gobierno quiere reducir la burocracia en los negocios. Pero en un país donde el 80% de las empresas todavía usan fax, no está claro si los velocímetros alemanes alguna vez alcanzarán la velocidad china.